Continuamos en materia internacional el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció que el próximo lunes se enviará a las autoridades electorales del país una carta donde hará oficial su intención de presentarse para la reelección en el año 2014. Ustedes me eligieron para crear empleo. Hemos cumplido. Superamos la meta de crear más de dos millones de puestos de trabajo, más que cualquier otro país de América Latina. Pero aún queda un número similar de desempleados, de compatriotas que buscan trabajo y no lo encuentran. Por ellos, por los que aún no tienen un trabajo digno, tenemos que continuar para terminar la tarea. Ustedes me eligieron para reducir la pobreza y la desigualdad. Hemos cumplido. Por eso, sacamos a millones de personas de la pobreza. Por primera vez, se comenzaron a cerrar las brechas entre los que más tienen y los que menos tienen. Gracias a esto, salimos de ese vergonzoso puesto de ser uno de los países con mayor desigualdad. En Francia, la policía de ese país detuvo al presunto autor de los ataques efectuados en los últimos días en París en contra de dos medios de comunicación y un banco. Se confirmó que se trata de Abdel-Hakim Descartes, condenado en 1998 a cuatro años de prisión por colaborar en cuatro asesinatos. Presunto autor de los ataques registrados en París contra dos medios de comunicación y un banco. Se llama Abdel-Hakim Descartes, miembro de la ultraizquierda y condenado en 1998 como cómplice de cuatro asesinatos. El miércoles por la noche fue localizado casi inconsciente dentro de un coche en un aparcamiento subterráneo del noroeste de la ciudad. Al parecer, había tomado medicamentos. El ministro francés del Interior, Manuel Valls, ha confirmado que se trata del hombre que durante varios días mantuvo en jaque a la policía parisina. Su ADN es el mismo que le ha encontrado en varios cartuchos de sus ataques y en el coche que utilizó para huir en uno de ellos. Descartes, apodado Tumi, nacido en 1965 y figura de la extrema izquierda en los años 90, era un viejo conocido de los servicios policiales y de la opinión pública en este país. El caso por el que fue condenado tuvo una gran trascendencia en los medios de comunicación. Sin embargo, su ADN no aparecía en los archivos policiales porque entonces no existía en Francia este tipo de registros. A dos días de cumplirse los 50 años del asesinato de JFK, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, visitó su tumba para rendirle homenaje en el cementerio de Arlington, en Texas. En vísperas del 50 aniversario del asesinato de John Kennedy, los Obama y los Clinton le rindieron homenaje ante su tumba, ubicado en el cementerio de Arlington, en las afueras de Washington. Fue un acto al que también acudieron algunos de los miembros del clan Kennedy y donde también están enterrados más de 300 mil soldados estadounidenses fallecidos en combate. En la misma jornada se entregaron en la Casa Blanca las medallas de la libertad, creadas precisamente por John Kennedy y que estas son el máximo honor civil que otorga el gobierno. Entre los premiados este año estuvo presente el expresidente Bill Clinton y la periodista O'Brien Wilfred. Bien, ya notas de espectáculos, tal y como lo habíamos anunciado ayer, Oscar de León fue homenajeado con el gramófono de oro por su excelente carrera musical. Vamos a ver parte del reporte de la ceremonia efectuada en Las Vegas. Homenaje a varios íconos de la música realizó la Academia Latina de la Grabación con sus Grammy especiales a cantantes de la talla de Oscar de León, Palito Ortega o Totó la Mompocina como un reconocimiento a su trayectoria musical. Ocho artistas iberoamericanos recogieron su gramófono dorado, solo faltó el pianista Edi Palmieri por una enfermedad. El venezolano y cantante de salsa Oscar de León a sus 70 años se mostró feliz por el reconocimiento y transmitió su alegría durante la entrega de este premio. Ahora falta que yo me retire, no me voy a retirar sino cuando cumpla los 100 años. Por su parte el rockero español Miguel Ríos de 69 años no dio discursos, pero sí afirmó que el rock no es país para viejos. Premios que se dan a toda una vida, claro, y tienes que vivirla. Pero yo estoy muy contento, tengo la suerte de haber abrazado una profesión vocacionalmente, me ha gustado muchísimo intentar implantar el rock como una forma de comunicación. El polifacético argentino Palito Ortega también fue reconocido, un actor político y músico conocido por sus éxitos como La Felicidad, mientras que el colombiano Carlos Vives elogió a su compatriota Totólamón Pocina, reivindicadora de la cultura y el folclor colombiano. Bien amigos, así despedimos esta emisión del noticiero El Universal. Recuerden que estas y otras informaciones ustedes pueden ampliarlas en nuestra página web www.eluniversal.com Seguirnos en nuestra cuenta en Twitter, arroba eutvnet, y también en Instagram, arroba eutvnet. Que pasen una feliz tarde. Gracias por ver el video.